Ante los diputados del Congreso de Chiapas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que las oscuras noches del 68 quedaron atrás. Su visita al Congreso chiapaneco es para socializar la reforma sobre las Fuerzas Armadas. Reiteró el titular de gobernación que es falso que se quiera militarizar al país porque ya no son los tiempos de antaño cuando el Ejército participó en acciones cuestionables. No olvidemos que el principal compromiso que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas es nunca, nunca dará la orden de que se reprima al pueblo de México. El agradecimiento del presidente de la República, del gobierno federal, nuestro reconocimiento al trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas que sabe que cuenta con todo el apoyo del presidente de la República y del gobierno federal. Vienen tiempos mejores para Chiapas. Es y seguirá siendo tiempo del sureste, tiempo de Chiapas. ¡Que viva Chiapas! El ejército mexicano ya actúa de otra manera profesional. Ya quedaron atrás las oscuras noches del 68, del 70, los episodios que aquí en alguna época se vivieron en Chiapas. Y yo si digo Chiapas, no digo Chiapas, declaró López Hernández. Con la información de la crónica Chiapas, soy Daniel Flores Meneses.